¿Tu memoria es un auténtico desastre y no hay forma humana de que recuerdes lo que lees y lo que estudias? ¡Tranquilo! Porque no hace tanto tiempo yo estaba en la misma situación que tú. Un desastre de memoria. Pero un buen día descubrí que la gente con buena memoria tenía una serie de hábitos que yo no tenía. En el vídeo de hoy voy a enseñarte 7 hábitos fáciles para mejorar tu memoria, tanto a corto como a largo plazo. ¿Te interesa? ¡Pues vamos a ello! ¡Hola Gilector! ¿Cómo estás? Aquí Fernando. Y como te decía, hoy vamos a ver 7 hábitos clave para mejorar tu memoria, tanto a corto como a largo plazo. Hábito número 1. Empieza organizando y priorizando el contenido clave. Saber poner orden y distinguir lo más relevante de lo menos importante te será de gran ayuda para no perder el tiempo en tus sesiones de lectura y de estudio. Está demostrado que lo primero y lo último que se estudia tiende a quedarse mejor en la memoria que aquello que hay en la parte del medio. Así que un paso inteligente antes de ponerte a memorizar es extender todo el material de estudio para tener una visión general y con perspectiva de qué es lo que vas a aprender durante la sesión de estudio. Una vez hayas hecho esto, debes seleccionar cuidadosamente las partes más importantes y decidir si las pones al principio de todo o bien necesitas dejarlas para el final porque crees que lo asimilarás mejor cuando hayas estudiado contenido previo. Hábito número 2. Lo que haces en tus pausas de estudio es muy importante. Dejar descansar tu mente entre periodos cortos de tiempo en las sesiones de estudio marca una gran diferencia a la hora de mejorar los niveles de concentración y de energía. Esto lo vimos en el vídeo donde te expliqué cómo funciona la técnica Pomodoro que personalmente es la que mejor se adapta a mi manera de estudiar, de leer y de trabajar. Te lo dejo por aquí por si quieres echarle un ojo. Un importante estudio de la neuropsicóloga Micaela Dewar demuestra que la información que estudiamos en los momentos previos al descanso se consolida mejor cuando nos relajamos sin distracciones que si nos ponemos a distraernos con el móvil o nos liamos con cualquier otro entretenimiento. Por ello, te animo a que si lees y estudias con la técnica Pomodoro, como yo hago, en tus pausas entre Pomodoros te relajes lo máximo posible en espacios tranquilos para que toda la información que acabas de leer se quede mejor grabada en tu memoria. Y si ahora mismo estás haciendo una pausa en tu estudio y estás viendo este vídeo, ya sabes que a partir de ahora las pausas son para relajar la mente y no para ver vídeos de YouTube. Pero hombre, ya que estás aquí, aprovecha para suscribirte y dale a la campanita porque en el próximo vídeo voy a hablar de cómo mejorar la retención durante la lectura y la única forma de enterarte es estando suscrito y con la campanita activada para que YouTube pueda avisarte. Hábito número 3. Aprende algo nuevo cada día o transita sitios nuevos a diario. Cuando actúas sobre el cambio, aprendes cosas nuevas y mantienes a tu cerebro activo. Tu plasticidad cerebral entra en juego constantemente, agrandando tu capacidad de memoria y mejorando la relación entre ideas, lo que te hará más creativo y hará que te sientas mucho mejor. Así que vete a dormir cada día sabiendo que has aprendido, que has practicado o que has visto algo nuevo. Y como me encanta leeros y conoceros mejor, por favor, déjame un comentario abajo y dime qué es eso nuevo que estás aprendiendo en este momento de tu vida y por qué te motiva hacerlo. Ya sabes que leo todos los comentarios y prometo contestarte lo antes posible. Hábito número 4. Aprende la técnica del palacio de la memoria. Que la emoción es necesaria para el aprendizaje ya lo sabemos desde hace tiempo y sin embargo sigue siendo un hándicap en la educación tradicional, que todavía no tiene claro cómo implementar en su sistema de estudio técnicas de aprendizaje basadas en emociones positivas, en visualización creativa y en estímulos para evitar la monotonía. La idea del palacio de la memoria es muy simple, a la vez que es muy efectiva. Se basa en relacionar lo que queremos memorizar en un espacio que conozcamos muy bien. Cuantos más huecos y rincones tenga el palacio, mucho mejor para organizar secciones por jerarquía. Por ejemplo, podemos visualizar el recibidor con un armario grande y sus cajones, un perchero y una estantería. En estos espacios podremos colocar ideas y conceptos clave desde los más relevantes en espacios grandes a los menos importantes en espacios y en cajones más secundarios. Si quieres que dedique un vídeo entero a esta técnica, dímelo abajo en los comentarios y si hay mucha gente interesada, estaré encantado de hacerlo. Por ahora, quédate con la idea y elige tu palacio de la memoria. Normalmente, el sitio más común y más utilizado suele ser nuestra propia casa, ya que la conocemos al detalle y no hay lugar a dudas a la hora de ir colocando todos los conceptos mentalmente en cada una de las estancias y en cada uno de los diferentes espacios. Hábito número 5. Utiliza una grabadora. Este es un método sorprendentemente útil para memorizar por fuerza bruta, ya que por un lado realizas una lectura en voz alta mientras lo grabas y lo visualizas en tu mente y por otro lado es tan fácil y práctico como aprovechar que siempre llevas el smartphone contigo para poder repasar escuchando tu propia voz. Es una forma muy sencilla de memorizar, sobre todo para salir de un apuro en el que tienes que acordarte de alguna lista o de datos de una conferencia en poco tiempo, ya que te facilita el repaso de forma recurrente mientras te desplazas o mientras realizas cualquier actividad automática en tu casa. Hábito número 6. Controla tu mente. Esfuérzate en eliminar pensamientos negativos. Evita personas tóxicas, medios de comunicación con noticias negativas, demasiado tiempo con series violentas y cosas de este estilo. Aunque no te lo parezca, esto afecta mucho a tu estado de ánimo e indirectamente afecta también a tu memoria. Te dejo aquí un vídeo donde te explico qué es y cómo funciona la dopamina en el cerebro y por qué a la sociedad de hoy le cuesta concentrarse más que nunca. Quiero animarte a coger el hábito de meditar a diario, aunque sean solo 5 minutos, porque de esta manera vas a tomar conciencia de ti mismo y de tu entorno. Esto te ayudará a evitar pensamientos negativos y es clave para sentir que puedes enfocarte con facilidad y mantener el foco durante sesiones de 25 minutos, que son los minutos exactos de cada sesión o la técnica del pomodoro. Hábito número 7. Busca siempre relaciones positivas y constructivas. Acuérdate siempre de que la crítica es buena si supone un desafío para ti y te ayuda a reflexionar. Evita pasar mucho tiempo con personas que hablan demasiado sobre temas superfluos, noticias negativas o entretenimientos vanos. Esto te ayudará a no girar tu mente hacia pensamientos perezosos y te ayudará a evitar momentos de apatía mental. Relaciónate siempre de buen humor con los demás y sobre todo busca aquellas personas que tienen desafíos y si están estudiando lo mismo que tú, mucho mejor. A veces puede ser difícil coincidir con personas interesantes en un mismo lugar físico, pero para eso están las redes y la comunicación digital, para interrelacionarnos con nuestras afinidades. Trata de motivarte en algún foro de discusión o en algún curso online con personas que quieran crecer en el mismo ámbito en el que quieres hacerlo tú. Bueno, ya estamos llegando al final del vídeo y como siempre quiero compartir contigo la frase del día. Y en este caso es una frase del escritor español Ramón Gómez de la Serna muy relacionada con la temática de hoy y dice así Antes de acabar quería decirte que una de las formas más efectivas de mejorar la memoria es mejorando el nivel de lectura y de comprensión. Mi equipo y yo hemos creado una masterclass gratuita donde te enseño las técnicas que se enseñan en universidades como Harvard u Oxford y en la que vas a aprender cómo leer y comprender hasta 5 veces más rápido que ahora y lo más importante, sin tener que volver atrás a releer párrafos enteros. Te animo a que hagas clic aquí en la esquina del vídeo donde está la I o si no también en la descripción del vídeo y te apuntes a la próxima masterclass porque, como te decía, es 100% gratis y te va a ayudar a ser mucho más productivo en todas tus lecturas y en todas tus sesiones de estudio. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que ahora tengas más claro cómo mejorar tu memoria, tanto de corto como de largo plazo y sobre todo que pongas en práctica los 7 hábitos que acabamos de ver desde hoy mismo. No olvides por favor contarme aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido este vídeo y si te comprometes conmigo a aplicar estos 7 hábitos, escribe Yo soy un Agilector y me comprometo desde hoy a mejorar mi memoria. Ya sabes que leo todos los comentarios, así que me encantará leerte y te contestaré lo antes posible. Te envío un abrazo virtual y recuerda algo muy importante. Tú puedes mejorar tu nivel de lectura, de comprensión y de memoria. Todo está aquí dentro, solo tienes que creer en ti mismo. Yo creo en ti y sé que vas a conseguirlo. Y una cosa más, nunca dejes de leer. ¡Hasta el próximo vídeo! Si te ha gustado el vídeo, por favor dale un like y compártelo con todas aquellas personas que conoces que no tienen buena memoria y que les gustaría mejorarla. Muchas gracias y que tengas un día genial. ¡Hasta luego Agilector!